Hola, muy buenos días. Los últimos días de este 2014 ya empezaron a correr, exactamente dos faltan para que se termine este año y la Policía Nacional estará muy atenta durante esta semana que tiene el 31 de este miércoles para hacer todas las recomendaciones y planes y operativos para que este fin de año para los antioqueños, especialmente en el área metropolitana, pase sin ningún contratiempo. Nos acompaña el Coronel Carlos Wilches, el subcomandante de la Policía Metropolitana. Coronel, buenos días. ¿Esas recomendaciones de fin de año en estos pocos días que quedan del 2014? Muy buenos días a todos los ciudadanos. De parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicarle a nuestros ciudadanos que Policía Nacional está desplegada a lo largo y ancho de la metropolitana y obviamente en el territorio nacional, frente al mismo recomendar en especial la planificación. Nosotros debemos planificar familiarmente e individualmente. Yo creo que dentro de esa organización está el tema de los viajes. Viajar debemos hacerlo de manera segura y para poder tener una seguridad tanto de la integridad física e igualmente mecánica, pues tenemos que atender aquellos requerimientos que hace también nuestra Policía de Tránsito. Yo creo que frente al mismo nosotros debemos viajar ligeros, no llevar sobrecupo de personas en nuestros vehículos, tampoco una sobrecarga de elementos que lleguen a imposibilitar, por ejemplo, el tema de la comodidad de quien se sienta o del mismo que está conduciendo. Hacer uso del cinturón, no tomar exceso de velocidad, no hacer llamadas telefónicas a través del vehículo, no ingerir bebidas embriagantes, preferiblemente viajar de día. Si lo hacemos de noche, verificar el estado de luminosidad de sus focos del vehículo como tal y planificar los trayectos para que no tengamos el afán. El afán es uno de los principales incidentes que perjudican en el tema del tránsito de nuestros viajeros. Coronel, después de la famosa o mal llamada alborada, de pronto el 31 es el día en el que más se quema pólvora por parte de aquí, de la gente de Medellín o de Antioquia. Esas recomendaciones también para los que queman años viejos. Bueno, seguimos insistiendo, es una insistencia que las autoridades hemos estado desarrollando, tanto el orden gubernamental como policial, en referencia a no uso de la pólvora, la no comercialización de la pólvora. Esa comercialización prácticamente es del orden ilegal, indicar que la Policía Nacional está ofreciendo hasta 10 millones de pesos por la información de dónde se están almacenando, dónde se está distribuyendo, dónde se está comercializando esta pólvora para evitar por sobre todo personas lesionadas en el tema de la quema. Yo creo que hemos logrado avances muy importantes frente al mismo, pero podemos seguir y podemos extinguir totalmente esa práctica, esa forma de festejar que no ha llevado a través de los antecedentes históricos situaciones buenas. Coronel, muchísimas gracias. Esa es la información y las recomendaciones que da la Policía Metropolitana para estos pocos días que quedan del 2014, recomendándoles también que son más de 20 toneladas de pólvora a las que se ha incautado la Policía Metropolitana solo en los últimos meses aquí en el área metropolitana. Esa es la información que tenemos desde el Comando Central de la Policía. Continúen ustedes con más Telenotica Noticias de la mañana. Muy buenos días.